Los actores sanitarios recomendaron a las autoridades iniciar de inmediato con la vacunación infantil y cerrar los centros educativos donde se hayan registrado brotes de COVID-19 para hacer frente a esta cuarta ola de contagios. Ramón Canela con el reporte. La confirmación por parte de Salud Pública de que el país actualmente experimenta un rebrote del virus ha cosechado diversas reacciones entre la clase médica. Para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, la situación se les ha salido de las manos a las autoridades por el levantamiento de las restricciones. Este rebrote es como consecuencia de las imprudencias que se están cometiendo. Se soltó la población en banda. Se le quitó el toque de queda, no se están vacunando a los niños. Mientras que el infectólogo Clemente Terrero opinó lo contrario. Por lo menos en esta etapa no lo creemos necesario, en este momento. Creemos que hay que apelar a la vacunación, es un medio que lo tenemos ahí, porque no vamos a volver a agacharnos. Tanto Ariel como Terrero recomendaron iniciar de inmediato la vacunación infantil, entre otras medidas. Para exhortarle a la población a que se vacune, porque aquí nadie ha fallecido por una vacuna, nadie. Nosotros estamos completamente de acuerdo con la vacunación a los niños, conjuntamente con la propuesta del Colegio Médico, la hemos defendido porque es una necesidad. En los próximos días, el Ministerio de Salud Pública volverá a sostener un encuentro con las sociedades médicas especializadas a raíz del anuncio de la FDA que certifica la vacunación con Pfizer en la población infantil. Ramón Canela, CDN.